Y échale Andrés Díez tú dice, desde Ecuador en la guitarra Andrés Díez Chalé, chalé Voy a arriesgarme a que no estés Aunque esté muy triste Ya no lloraré Tú eres feliz, estás con él Era mi amigo, pues ya lo lo he Vaya bien, vaya bien Ya no lloraré Vaya bien, vaya bien Vaya más lechosa Ya no lloraré Aunque no te extrañes Quédate con él